Bueno, un fallido cualquiera puede equivocarse, calculo que se trata nada menos que de ese error. Vamos a hablar con Cristian Martin, él está en Londres, los saludamos, buenas noches, Cristian. Hola, día 5 me sigue dando positivo, así que sigo aislado, así vamos a hacer todos los días los autotesteos, hasta que dos días seguidos nos den negativos y ahí podemos terminar con la cuarentena. Una impaciencia en el Reino Unido por el tema Boris Johnson, esperamos el informe, se esperaba hoy, de estas fiestas ilegales. No voy a renunciar, los miércoles fue al Parlamento, Boris Johnson realmente habló a la británica, dijo no voy a renunciar, las cosas grandes, importantes para este país acertamos, tomamos las buenas decisiones, por lo tanto no me merezco renunciar, no voy a renunciar. Pero el escándalo se agrega a otra mancha al tigre, como diría mi papá en la comisaría en San Isidro, porque se filtró un email donde básicamente Boris Johnson pide ayuda a las tropas que están evacuando civiles en Afganistán y tropas también, para que den una mano para evacuar animales, mascotas en vez de hombres en su momento, que le den prioridad a 150 perros que eran protegidos por una obra de caridad británica en Kabul. Recordemos que no está permitido que haya perros dando vueltas, para los musulmanes es un animal sucio, no tienen perros como mascotas, y bueno, y la vida de estos animales, si tenían que desalojar a todo el personal, está en peligro. Pero otra más porque él en su momento había negado que no tenía nada que ver con esta repatriación y evacuación de animales antes de personas. No ayuda a eso, dice que se hizo con plata de donaciones. El Reino Unido mañana ya entrando en tema COVID, elimina todas las restricciones a nivel doméstico, siguen las de viaje hasta el 11 de febrero, en medio de, parece una decisión bastante jugada, porque tenemos casi 400 muertos por día, 100.000 casos, y las curvas que dicen los científicos del ITCAS aconsejan al gobierno, del grupo Sage, que las curvas de terapia intensiva, de internaciones graves y de muertes, van bajando, no suben al mismo ritmo que subían los contagios. De hecho, los contagios están estabilizados en 100.000. Pero mañana se acaba todo y parece que es un comportamiento que va a empezar a producirse en la mayoría de los países de Europa. Dinamarca, también su gobierno propone que a partir de la semana que viene se acaben todas las restricciones, desde el 1 de febrero no haya más restricciones COVID. En Dinamarca, Holanda ya relajó casi todo, Francia lo haría también, pero obviamente los países latinos como Francia, como Italia, siguen usando de manera estricta el pasaporte COVID. Aquí se elimina absolutamente todo. Perdón. Sí, sí, Cristian, sí, doctor, sí. Te escucho y te veo mejor, me alegro mucho. Estamos haciendo seguimiento médico. Estoy bien, Doc. Está bien, eso es. Tengo con el aparatito, estoy con el aparatito acá. Con el oxímetro. ¿Cuánto saturaste hoy? Con 102. Capacidad torácica impresionante. No sé, sentadilla respiratoria en el gimnasio esparta, Sia. Por eso. Ahora da 85 y 95. Sí, 95. 85 de ritmo cardíaco y 96 de saturación. Perfecto. Ahí subió. Si lo dejas un rato más seguramente llegará a 97. Estamos bien, ¿no? Sí, perfecto. Llegará a 97. Interesante lo que dice, lo que acaba de decir Christian de Dinamarca, porque me permito asociarlo con esto. Dinamarca, según las autoridades sanitarias de Dinamarca, el 40% de los casos COVID de aquel país son de la subvariante VA2, VA2 de Omicron. Sí. Que es una subvariante supuestamente más inmunovasiva, despista más al sistema inmunológico y es más contagiosa. Si levantan las restricciones, es claramente que esto no es así. Porque, insisto, es el país que más registros de VA2 tiene en cuanto a subvariante de Omicron. Una subvariante que por ahora no genera preocupación. Dinamarca la detectó primero, en realidad se inició en China, en la India, dicen algunos, otros en China, y terminó en Dinamarca, con ese porcentaje de pacientes involucrados. Así que está bueno esto. Y el segundo punto que quiero contarles es que hoy andé por teléfono con un personaje que conoce muy bien también, Christian, que es el profesor Giuseppe Remuzzi del Mario Negri de Milano, del norte de Italia. Nacido en Bergamo, un personaje, un infectólogo de los más conocidos, que además es nefrólogo como yo, y ahora es infectología. Es una persona que quizás es la persona más coherente de Italia en el manejo de esta pandemia. Y él propone que la persona que comience con un síntoma de COVID, antes de confirmar si es COVID positivo o no, comience a tomar antiinflamatorios. Él usa antiinflamatorios que acá no están en la Argentina. Por eso el reemplazo de esos antiinflamatorios que él usa en Italia sería el ibuprofeno, por ejemplo. Y la verdad es que es muy interesante la propuesta que hace, porque demuestra en un trabajo de investigación que ya publicó hace pocos días, y ahora comienza otro, que disminuye las hospitalizaciones, la toma sistemática de antiinflamatorios en un porcentaje importantísimo cercano al 90%. Lo agrego para que vean ustedes que en algún país, Gran Bretaña, no hacen más que expectativa armada. Si pasa algo lo internamos, lo controlamos con oximetría, lo controlamos con temperatura, y si pasa algo actuamos en consecuencia. Mientras que en Italia, mucho antes de aparecer cualquier complicación, ya usan antiinflamatorios de manera crónica hasta que termine la enfermedad. Solo quería, me tomo el atrevimiento, no el trabajo, el atrevimiento de utilizarte como caso testigo para dar otra versión de la historia. Sí, igual no sé si coincide, doctor, en el norte de Europa hay una salud pública mucho más pragmática, hay mucho más, si pasa algo, hacemos algo, y los países latinos como España, Italia, Francia, son mucho más de prevención, como por ende de Argentina, la influencia. Muy interesante. Cristian, ¿y tuviste algún síntoma? Sí, acá siempre es, sí. ¿Hasta aquí? No, no, la verdad, solamente tengo un poco más la voz tomada, pero nada, no tengo absolutamente nada, o sea, de a poquito me parece que ya me está volviendo el gusto y el olfato, y realmente nada más. Ah, mi mujer positiva también de hoy, quiere decir que esto es imparable, o sea, todos, y hemos tenido cuidado. Una pregunta. Sí, atención, ella es maestra, doctor, y hay un 15% de ausentismo en los colegios, muchísimos chicos positivos, obviamente tal vez me lo agarré de ella y a mí me salió primero, y ella se lo agarró de uno de los chicos, porque realmente ya no hay ningún tipo de cuidado en ningún lado, y la gente se recupera rápido. Voy a aprovechar algo que hoy me preguntaron y no supe qué contestar, considerando, vuelvo a repetir, te uso y te pido otra vez mil disculpas como modelo de gestión de la pandemia, como paciente, por supuesto. ¿Qué come una persona que no tiene ni olfato ni gusto? Bueno, en mi caso es un problema, porque soy un foodie, como se dice acá. La verdad que no, es una buena pregunta que me hace, Doc, porque la verdad que estaba perdido como turco en la neblina, justamente cuando me tomo mis cafés turcos a la mañana, que tienen para mí con la borra un aroma para despertarse. Nada, la verdad es extraño, la comida es como que... ¿Tiene gusto nada? No, no, es lo mismo, es como estar chupando un clavo, no tiene gusto. Para mí es un problema eso, espero que eso vuelva. Sí, sí, va a volver, tranquilo. Y si no, hablamos con Estela Cuevas, que es una experta argentina que de esto sabe quizás mucho más que otra gente en el mundo, así que te vamos a conectar con ella por las dudas. Pero ¿sabe lo que noté, Doc, también? Me ha cambiado el gusto. Ah, claro. Sí, se llama Disgeuse. Veo un gusto diferente en cosas. Sí, 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 por supuesto. También se recupera. Sí, no es que lo perdí del todo. Los perfumes no los siento. Claro. Y el café fuerte tampoco, pero de a poquito lo fui recuperando y la comida tiene un gusto diferente. Pero bueno, más allá de eso del COVID, vamos camino a una endemia, esperemos en un mes o algo, pero noticias que vienen de tema guerra en Ucrania. Sí, sí, por favor. Totalmente tenemos que tocarlo porque pasa todo el tiempo. Los ucranianos anuncian invasión inminente en las próximas tres semanas. Ah, sí. Los rusos que han movido más unidades del lado de Bielorrusia, parece que un lugar de entrada va a ser Bielorrusia y el primer objetivo va a ser Chernobyl, donde está la central nuclear. Chernobyl en el norte, Karviv y Donetsk en el este y Odessa en el sur, para que entren las unidades de tanques 772 y 762, los rusos tienen todavía tanques de la Segunda Guerra Mundial que están usando. Modelos realmente que no son de los más rápidos, pero son realmente durísimos y tienen este nuevo tanque Armata que van a, tienen, me dicen, tienen algunos en el frente, no lo pensaban usar este año, pero Putin está mostrando todos los dientes y hay tropas en Bielorrusia, las tropas especiales Svetnas, tropas especiales rusas y unidades misilísticas Iskander, o sea, ahora va a tener que hacer algo Putin, si está haciendo todo esto y después no hace nada realmente políticamente a él se le puede complicar. Acá el Reino Unido anuncia medidas potencialmente económicas primero, del nivel de las que le dieron a Mugavia, el dictador de Zimbabue, o a Gaddafi, el dictador en Libia, o al Saad en Siria, frizarle los bienes, las cuentas, prohibirle la entrada a los países y dijeron que el blanco va a ser Putin. Le contestaron algo realmente muy ruso, los rusos son especiales para esto. Dmitry Pesov, uno de los voceros de Putin, contestó que la jerarquía, los jerarcas políticos de Rusia no tienen cuentas en el exterior, que no sabe de qué es lo que está hablando y que todo el sueldo se percibe y los bienes se tienen en el territorio ruso, por lo tanto no hay nada que ofrecer en cuanto a los políticos en sí. ¿Es inminente entonces la invasión, Cristian? ¿Es inminente la invasión rusa? Bueno, hoy llegó la respuesta de los norteamericanos de la propuesta rusa, la están analizando, esperamos un comunicado mañana o el viernes, pero desde la OTAN insisten en que no van a parar el ingreso de Ucrania si así lo piden los ucranianos, que fue una de las condiciones que pidió Rusia y realmente todo parece mostrar que realmente va a haber una invasión. Los movimientos navales de los rusos en el Mar Caspio, en el Mar Negro, el armamento que siguen llegando de Estados Unidos, las unidades antitanques, parece que va a ser por tanques porque hay casi 1.100 tanques estacionados en diferentes partes de la frontera ucraniana y 2.700 unidades antitanques, los en lo británicos de corto alcance y los javelins, los jabalinas norteamericanos que tienen más alcance y hacen como una especie de parábola, un misil de esos y un tanque ruso sale volando. Obviamente esto va a haber un apoyo de la fuerza aérea, pero hay posibilidades que haya una guerra grande en serio. Boris Johnson hoy tuvo una ida y vuelta con el Parlamento del cual hablé y aparte dice que él sugiere que se retire a Rusia del sistema SWIFT internacional, que es un sistema para cobros y pagos del comercio internacional, importaciones y exportaciones para dañar el comercio ruso. Nos informan también del Ministerio de Relaciones Exteriores que se está hablando con Qatar, con todos los países aliados en el Medio Oriente, Qatar, los Saudíes, los de los Emiratos Árabes, Oman por combustible y por petróleo. Alemania y la Unión Europea, 30% de sus proveedores de petróleo y de gas vienen de Rusia y eso es un problema que hay que suplir de manera rápida. Se sigue evacuando personal de las embajadas, hoy Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar territorio ucraniano y mucha gente que vive y tiene problemas, hay mucha gente en la frontera que es pro-Rusia. Claro, dijimos aquí, muchísima gente se siente identificada, de hecho lucharon juntos como el Ejército Rojo bajo la Unión Soviética. Ambos, los ucranianos, los bielorrusos llegan, son los que toman el búnker de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto hay gente muy frustrada que no quiere saber nada y por el momento ha evacuado los pueblos cercanos a la frontera, la gente que es pro-Ucrania, camino a Kiev. Pero por la disposición de las tropas rusas por el norte, por el sur y por el este, da a indicar a una invasión total que terminaría en la capital Kiev. Ahora, vos hablaste en alguno de tus informes de una posible guerra de guerrillas, ¿eso sigue en pie o es algo más misilístico que se espera? Si es que esto ocurre, esperemos que no. Bueno, vamos a ver el terreno, como decíamos con Diego Laje el otro día, es un poco como la pampa, es muy llano, no se da para... Allá han atrincherado los ucranianos con los británicos y con personal de diferentes países, polacos, búlgaros, que están asistiendo. Eso es para parar seguramente el aluvión de los tanques de entrada. El ejército ucraniano desde la entrada de Rusia en Crimea en 2014 fue, se ha duplicado. Los ucranianos tienen armamento, pero no tienen los números que tienen los rusos. Por lo tanto, una vez que estos si cruzan la frontera, cuando tenga que llegarse a pelear por ciudades, los ucranianos van a pelear este sistema de guerrillas estilo Vietnam, dicen. La verdad que Vietnam es una jungla, no hay junglas. Hace menos 10, muchísimo frío, es una guerra bajo la nieve y bajo el frío, con soldados atrincherados, parece la segunda guerra mundial, o la primera, mejor dicho, una guerra de trincheras. Para el oeste va a ser la primera guerra convencional en muchísimo tiempo, después de pelear contra el terrorismo o de tener problemas civiles o internos como tuvieron en Yugoslavia. La última, ¿cuánto juega el clima? Porque muchos dicen que este es el momento, según Putin, del ataque por justamente las condiciones climáticas. ¿Es así? Sí, y sí, la temperatura ayuda, se va a poner más frío, febrero va a ser más frío, por lo tanto, por eso se dicen en las próximas tres semanas. Hay imágenes preocupantes de reservistas ucranianos entrenando civiles a enseñarles a manejar armas. Ejército contra ejército, los rusos tendrían que ser solamente una formalidad. Pero bueno, los ucranianos tienen tecnología y los americanos y la OTAN y la Unión Europea y el Reino Unido que ya insisten en que van a apoyar de manera conjunta. Alemania, hoy estuvieron en París, los alemanes todavía no se muestran activos, se muestran muy pasivos, ellos tienen una relación especial con ambos sectores de Europa, están en el medio y son en principio los principales mediadores y un llamado a que esto no se transforme en una guerra. Todo indica que sí y que la va a haber. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Y la salud con el doctor Claudio Zing. Gracias. Voy a la...